Acerca la Navidad y como es costumbre, miles de ciudadanos suelen escaparse de Lima para pasarla en familia. Por ello, SUTRAN intensificó sus actividades de fiscalización a los buses interprovinciales a fin de prevalecer la seguridad de los pasajeros. Buses como este fueron intervenidos por agentes de SUTRAN y la Policía Nacional, donde verificaron la vigencia de los documentos y las estructuras del vehículo. Lo que nosotros solicitamos acá es que las luces se cuenten con la operatividad para que puedan realizar el servicio, para que los otros vehículos puedan ver qué acciones quiere realizar el conductor en la parte posterior, si va a doblar a la izquierda o a la derecha. Esta es una medición de profundímetro donde podemos medir cuánto es la profundidad de los neumáticos. En este caso, los neumáticos están en un buen estado porque cumplen lo que señala el reglamento. La Policía de Carreteras también inspeccionó la maletera del bus para evitar que personas inescrupulosas trasladen productos ilegales. Por ejemplo, hay productos que podrían ser explosivos, podrían ser un agente que podría incendiarse, por ejemplo, o productos nocivos para los usuarios, llámense lejías, un balón de gas, pirotécnicos, entre otros. La supervisión también se dio al interior del bus, desde el estado de vigencia de los extintores, hasta la forma de colocarse el cinturón de seguridad. Siempre cuando son dos pisos son dos extintores, uno en el salón y uno en el... Dos extintores, uno en el primer nivel y otro en el segundo. Así es, la fecha de octubre del 23, está en perfecta condición. Los transportistas deben consignar en la parte visible datos del vehículo, del conductores, de la empresa mismo. Como se puede ver, ahí tienen los datos de los conductores que están en este servicio. Todos con sus cinturones de seguridad, por favor, cabrero. Como vemos, todos los pasajeros están con los cinturones puestos, no hay ningún problema, todos están con cinturones, como verán. Está en perfecta condición, no puede continuar. En esta temporada, las personas viajan al interior del país y frente a las manifestaciones que se registran en regiones, el vocero de su tran, Larry Ambuero, informó sobre las vías bloqueadas por los protestantes. Tenemos a este momento 167 puntos en la red vial que han sido liberados. Todavía tenemos algunos puntos que todavía están con restricciones. Asimismo, tenemos dos regiones todavía con restricciones, que son la región Puno y la región Apurima. Recordó a la población que ante cualquier emergencia pueden comunicarse a la línea 0800-12345 o mandar un mensaje a través de la página web www.sutran.gov.pe.